Tan cierto como las mañanas se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír, Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Celebramos esta Santa Eucaristía hoy jueves de la tercera semana de cuaresma, pidiendo al Señor, al dueño de la miez, que envíe trabajadores a su miez, a su cosecha. Pidiendo al Señor por el aumento y fortalecimiento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de nuestros seminaristas y la santificación del clero, de los sacerdotes. Pedimos por aquellas vocaciones que están surgiendo en los hogares, en las familias, por aquellos niños que imitan el sacerdocio desde pequeñitos, jugando en la celebración de la misa, para que en ellos crezca la vocación, para que en ellos comience a producir sus frutos. Le pedimos a Dios para que sobre ellos, sobre las vocaciones que ya Dios tiene destinadas, no surjan o no existan el mal ejemplo, el mal testimonio. Y que no perdamos ninguna vocación, ni por falta de recursos económicos, ni por un mal ejemplo del otro. Y ahora, queridos hermanos, pedimos a Dios, por sus necesidades y sus intenciones, y quiero pedir al Señor, por Cáritas Diosesana, su campaña a compartir medicinas para salvar vidas, para que sean muchos los corazones generosos que puedan aportar y contribuir con esta obra social, con la obra de Dios aquí en la tierra. Y pedimos a Dios, en silencio, por aquellas intenciones personales. Queridos hermanos, antes de continuar con esta celebración, vamos a reconocer nuestros pecados y pedimos perdón. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, humildemente, que conforme se acerca la fiesta de nuestra redención, crezca en nosotros el fervor para celebrar santamente la Pascua de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído, caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón ostinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues todas estas palabras, pero no te escucharán, los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas. Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no enderezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio, que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojarán los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Entonces, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo, hablémosle a Él, que nos ilumine, que nos infunda con su sabiduría, con su don de entendimiento, de fortaleza, de consejo, y sobre todo del temor de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para dar una nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la ciencia del Espíritu Santo, has que guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En medio de la Iglesia, de la feligresía, solemos encontrarnos diferentes tipos de personas. Hoy las lecturas incluso nos hacen referencia a aquel Evangelio que habla Jesús, aquella parábola donde sale el sembrador a sembrar la semilla de Dios. Dice el Evangelio, esta parábola, que algunas semillas caen en el camino, otras al borde del camino, otras en espinas, y otras caen en tierra buena. Y eso es lo que más o menos nos hace referencia hoy la palabra de Dios. Nos habla el profeta Jeremías que el Señor les había dado un mandato al pueblo. La voz del Señor les decía a ese pueblo que escucharan la voz de Dios y que Dios iba a ser su Dios y ustedes iban a ser el pueblo de Dios. Y dice entonces, la lectura, el profeta Jeremías expresa quizás como que su tristeza, porque no todos escuchan el mensaje de Dios. Y fíjese que hay algo muy importante que nosotros debemos entender, porque al ver la cantidad de feligreses que acudimos a la iglesia, que buscamos por las redes sociales la palabra de Dios, no todos suelen escuchar. Todos los que se sintonizan o buscan de Dios están en la iglesia, rezan su rosario en la casa, hacen obras de caridad, buscamos en las redes, vuelvo y repito, la misa, alguna oración, la hora santa, alguna novena. No todos escuchamos. Hay una gran diferencia de escuchar y de oír. Oír significa en pocas palabras que lo que me entra por un oído me sale por el otro. Mientras que escuchar es guardar la palabra de Dios en el corazón, meditarla y esforzarse por cumplirla. Y entonces es lo que más adelante nos dice la lectura. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído, caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón ostinado. Hoy en día solemos ver a mucha gente en la iglesia que parece ser que prestaron atención a las cosas de Dios. Podemos ver el templo lleno, lleno de mucha gente que le gusta ir a la misa y decirles que me gusta como habla el Padre, me gusta como el Padre predica la palabra, la palabra de Dios. Y entonces vemos a un Padre muy activo, el Padre está joven y el Padre está lleno de fuerzas. pues bien porque nosotros veamos estas cosas como algo positivo, es porque el Padre a lo mejor habla muy bien y sí, a lo mejor el Padre puede hablar bonito, pero más bonito sería para Dios que tomáramos en cuenta el mensaje. Y comenzando por los que están alrededor nuestro, por quienes hoy son nuestros amigos, por quienes hoy son quienes nos ayudan, los que nos acompañan, ellos son, nosotros somos los primeros que debemos entonces practicar el mensaje de la buena noticia, saber escuchar y no tener un corazón ostinado, lleno de rencores. Y fíjese que a pesar de que la Iglesia se llene, aquí mi parroquia tiene una capacidad más o menos con el debido distanciamiento, una capacidad para 80, 90 personas. Y hoy en día los domingos hemos tenido que sacar sillas allá afuera de la calle para que la gente pueda sentarse. Y estábamos calculando más o menos la cantidad de personas que habitan en nuestra parroquia y más o menos solamente por un sector calculábamos a unas dos mil personas. Entonces, imagínese la cantidad de personas que están participando de la Eucaristía Dominical, alrededor de doscientas, doscientas, cincuenta personas. Y solamente estamos hablando de dos mil personas de un solo sector y los demás sectores sumándolos. De modo que fíjese entonces cuántas personas están dejando de acercarse a Dios. Ahora bien, de las que están participando en la misa, cuántas de esas personas hoy son de aquellos que escuchan, que se esfuerzan, que procuran hacer que Dios se sienta a gusto por lo que se está haciendo, por la evangelización que se hace. Entonces, dice Jesús, dice el Señor, pero ellos, yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Esa es la actitud de muchos cristianos, de muchos hermanos nuestros en la fe. Que solemos, se suele buscar a Dios, participar de la iglesia, pero no hay una vivencia de la fe, de los sacramentos, no hay un compromiso verdaderamente hacia Dios. Y ese gran compromiso precisamente es entonces lo que nos va a decir ahora el Evangelio. Dice Jesús al final del Evangelio, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Estar con Jesús significa entonces ir por donde Dios manda para que nos pueda ir bien. Ese es el camino de Dios. lo que Jesús nos va diciendo, lo que Jesús nos va hablando en la palabra de Dios, usted que aprovecha estos medios para fortalecer su fe, para pedirle a Dios, pues hay que aprovecharlos precisamente para que Dios nos vaya encaminando por el camino del bien. Lo que nos dice el profeta Jeremías es, Dios le habla a su pueblo y le dice, escuchen mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Eso es lo que significa escuchar a Dios y el que escucha a Dios, Dios le abre buenos caminos, le abre los buenos senderos y esos buenos caminos y esos buenos senderos les guiará por el camino del bien. Jesús, vuelvo y repito, nos insiste, el que no está conmigo está contra mí. Ojalá por allí también dice el Evangelio cuando Jesús, cuando le preguntan a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante tú me negarás tres veces, Señor, yo jamás te negaré, el que no está conmigo está contra mí. Pues que no neguemos la noticia, el mensaje de Dios, que seamos capaces y abiertos a la voz de Dios, que no nos llenemos de soberbia, de rencores, de egoísmo, que no hagamos de nuestro corazón un corazón ostinado en las cosas de Dios, porque lamentablemente es lo que suele suceder en los corazones, que cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama la atención y nos corrige, es entonces donde nuestro corazón se ostina y se aleja de Él, que nuestro corazón no sea así, que seamos capaces de agachar la cabeza y dejar de que Dios levante nuestra mirada al cielo para confiar plenamente en Él y entonces ser obedientes a su palabra. No todos dejan de escuchar el mensaje de Dios. Aquí en la lectura no nos resalta nosotros, nos resalta es que el pueblo no escuchó la voz de Dios, pero siempre hay algunos que la escucharon y que les fue bien. Pues ojalá y ese que escucha la palabra de Dios sea usted capaz de escuchar y de responder con docilidad y humildad a la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, oremos a nuestro Padre por nuestra Santa Madre de la Iglesia que peregrina aquí en la tierra para que cada día sea dócil a su palabra y ser dóciles a su palabra significa ser coherentes, significa entonces ser testimonios y entonces estar en el camino del bien. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, pedimos al Señor por todos aquellos que se dedican a criticar, a hablar mal de nuestra Iglesia, comenzando por quizás el mal ejemplo de nuestros hermanos sacerdotes. Hoy en día, a lo mejor, pues, tenemos fe en Dios, pero también está puesta en un sacerdote. pidámosle al Señor para que a los sacerdotes nos llene de esa fuerza de voluntad para seguir anunciando la buena noticia y para ser coherentes con lo que predicamos, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Pidamos a Jesús por el aumento y fortalecimiento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de nuestros seminaristas y la santificación de los sacerdotes, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Por Cáritas, por la campaña Compartir que se estará realizando a nivel nacional, para que sean muchos los corazones generosos que den su granito de arena en pro de la buena salud de todos, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. En silencio pedimos a Jesús, nuestro amigo bueno, que escuche nuestras plegarias, que atiende a nuestros ruegos. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Escúchanos Señor, cuando te llamemos en medio de nuestras tribulaciones y haz que siempre te veamos a ti como nuestro Dios. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Junto al altar de Dios, presentamos el pan y el vino. no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. hoy quedan sobre este altar. Nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Preserva, Señor, a tu pueblo de toda maldad para que sus ofrendas te sean agradables. No permitas que nos entreguemos a los falsos placeres para que podamos alcanzar la recompensa prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a frenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te cantamos diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Oh, sana en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias a lo partí y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos. aquellos sacerdotes que han fallecido y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu y Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dar la paz significa no solamente un gesto de estrechar la mano con el otro, sino también es demostrar que en nuestro corazón está Dios y quien tiene a Dios tiene la paz. Por eso, cuando nos encontremos con nuestros hermanos, nos damos, damos fraternalmente la paz como una muestra de que tenemos a Dios en nuestra vida. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodi y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. para ustedes que celebran la Eucaristía a través de este medio de comunicación van a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio agradecemos a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por lo que somos y por lo que tenemos. Damos gracias a Dios por mostrarnos buenos caminos cuando hemos cumplido, cuando hemos sido obedientes a su palabra. cuando hemos pedido a Jesús que le dé buenos caminos a los hijos, a los nietos y Dios nos ha respondido con su mensaje, con su palabra. Damos gracias a Dios también por aquellos momentos en que nos hemos desviado y al desviarnos nos hemos dado cuenta de que el corazón lo hemos querido tener lejos de Dios. Pero agradecemos a Dios porque de ello nos ha ayudado a reflexionar, porque no ha dejado de decirnos una palabra a pesar de que nuestras malas acciones se inclinen hacia estar lejos de Dios. damos gracias a Dios por esta santa misa que llega a mi vida, llega a mi corazón y que quiere entonces que seamos partícipes de la gracia de la buena noticia de Jesús. En silencio demos gracias. 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 Antes de recibir la bendición de Dios para hacer viva esta Eucaristía en nosotros, quiero invitarles a que no dejemos de compartir la buena noticia de Jesús, de hacer que otros escuchen la palabra de Dios. no todos la escucharán, pero Dios verá nuestro esfuerzo, Dios verá nuestra intención de compartir la santa misa con aquellos que están alejados de Dios. Tenemos que ser evangelizadores, aquel que evangeliza no solamente aquel que está, se para de frente a ustedes para hablarles de Dios, los sacerdotes, también necesitamos de que los laicos hablen de Dios, de que los laicos también transmitan estas santas Eucaristías y por eso invitar a otros grupos a que no dejen de escuchar la santa misa, a que se sientan partícipes de la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se siente excluida, bien sea por el mal ejemplo de otros o incluso porque Dios les ha hablado pero ellos no han escuchado, pues hay que predicar a tiempo y a destiempo, insistir en que la buena noticia, en que el mensaje de Dios, en que Dios será el que toque el corazón de muchos hombres y mujeres. Por eso invitamos para que participen y para que compartan esta santa Eucaristía con todos sus amigos, con todos sus familiares. y quiero recordarles una vez más la campaña Compartir Medicinas para Salvar Vidas. Necesitamos de la caridad de todos. Jesús hizo caridad y enseñó a sus discípulos a ser caritativos. Cuando les lavó los pies a otros, les quiso enseñar de que todos tenían que ser servidores unos de otros. Pedro no quería dejarse lavar los pies por Jesús. No iba a permitir que el Maestro Jesús se arrodillara y le lavara sus pies y los besara. Pero Jesús le dijo que si no permitía no iba a tener parte con Él. Y Pedro le dijo Señor, pues no solamente los pies sino todo mi ser. Pues hoy nosotros su enseñanza, la enseñanza de Jesús es a que seamos servidores de todos y seamos capaces de compartir las cosas que Dios nos ha confiado. Ahora le cantamos a la Virgen pidiendo a ella que siga intercediendo, que siga viendo nuestras intenciones y nuestros deseos y que María la fiel consoladora y auxilio de todos los cristianos nos auxilie, nos consuele en medio de tantas tribulaciones. Decimos todos gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oremos que la gracia de tu salvación que hemos recibido en este sacramento transforme Señor toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Dispuestos a escuchar la buena noticia de Jesús para ir por buenos caminos, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va. Ven con nosotros a caminar Santa María ven. Ven con nosotros a caminar Santa María ven. que Dios te bendiga. Gracias.